Cada vez que pienso más en acercarme me echo para atrás Los remordimientos han quedado dentro y no van a parar Siempre echo un intento por quererme a mí y no hasta los demás Me ha pasado el tiempo y ahora es muy tarde pa' volver atrás Y yo que sé, ya no sé por dónde andar ni qué diré No sé por dónde empezar ni qué hacer Este es el punto donde voy a enloquecer Y yo que sé, ya no sé por dónde andar ni qué diré No sé por dónde empezar ni qué hacer Este es el punto donde voy a enloquecer Porque ahora me mira, mira, mentiras, tira, sin fila, estás bien Quiero irme de gira, gira y que siga, siga, tranquila que lo haré Quiero arroz con Lima, Lima, yeah Canto desde arriba, arriba, yeah Ya no importa el clima, el clima Si hay rimas, rimas y hay miles más que haré Cantando en un beat que nadie se espera No me he preocupado, yo cambio maneras Los vecinos fuera se desesperan No saben qué pasa ni es lo que suena Me mira a los ojos sin parpadear Ahora estoy sin aire, sin respirar No tengo palabras, no hay que instaurar Y sé que la quiero ver cada vez más Y dime cuál es el plan Yo no pongo alcohol, yo pongo el trap No me importa el ritmo, va a llegar Quisiera estar en tu lugar Prefiero llegar tarde a esperar Me queda mucho por mejorar No me importa nada, quiero más La cabeza perdida en el bar Cada vez que pienso más en acercarme Me echo para atrás Los remordimientos se han quedado dentro Y no van a parar Siempre echo un intento por quererme a mí Más que a los demás Ya ha pasado el tiempo y ahora es muy tarde Pa' volver atrás Pasa el tiempo, no lo entiendo Tu recuerdo me pesa más No hay secreto que aún me acuerdo Más de ti que de los demás Y yo qué sé Ya no sé por dónde andar ni qué diré No sé por dónde empezar ni qué hacer Este es el punto donde voy a enloquecer Y yo qué sé Ya no sé por dónde andar ni qué diré No sé por dónde empezar ni qué hacer Este es el punto donde voy a enloquecer Yeah, yeah, yeah